Bueno, pues les platico acerca de Laura Bozzo, porque nos... A ver, ¿los hermanos se besan o no se besan? Está, Laura. Pues resulta que ella habla de la amistad que tiene con Latin Lover, porque ya ven que se ve así. Dice, ¿somos como hermanos? Con el que tiene toda la información es Maguicha. Buenos días, Maguicha. Hola, ¿cómo estás? ¡Ay, qué bien! Buenas tardes, Laura Bozzo, que ya no se queda callada. Opina de todo este caso de Frida Sofía y de Alejandra Guzmán. Y Enrique Guzmán. Y también, claro, que habló de todos estos influencers y artistas que vendieron su voto al Partido Verde en plena veda electoral. Aquí tenemos Laura Bozzo. Somos como hermanos en Televisa, somos familia. Nos peleamos, nos matamos, lo que quieras, y después nos amistamos, porque así es la cosa, ¿no? Yo creo que si estás en una casa, todos son tu familia. Como en un momento tuve problemas con Gali y se arreglaron. Yo la quiero mucho, la verdad le agradezco a ella, a Andrea, a todos. Somos así. ¿Cómo pasó, amigo? En una pareja estoy ahorita interesada en este proyecto, en otro proyecto que se llama Locuras de Amor, y en varias cosas, y en mi programa, que por cierto dicen que me ha ido mal. Por favor, tengo el rating más alto de este canal. O sea que me ha ido muy bien, pero hay que tentar. Yo creo que uno se tiene que reinventar. O sea, si no te reinventas, estás arruinada. A lo de Cristian. No voy a hablar de nada de legalidad. Alguna otra cosa, porque de verdad eso es con los abogados. Para mí una madre es sagrada. Entonces yo creo que cuando ya tocas a una mamá, la verdad, yo quiero mucho a Frida, le deseo lo mejor, pero hay cosas que pienso debieron haberse solucionado de otra manera. Esa es mi opinión, ¿no? Para mí una madre es la que te da la vida, o sea, es algo absolutamente sagrado. ¿Y por qué esperar tantos años, no? Porque su mamá, con todos sus errores, porque nosotros tenemos errores, ojo. México es un país donde a mí me han recibido como una reina, y la verdad, amo, lo quiero, y en ese sentido, yo creo que tiene más valor una persona que es extranjera y renuncia a su nacionalidad para tomar la mexicana. Ahora, el tema este no lo conozco bien, pero lo que sí sé como abogada es que si hay una veda electoral y tú promueves, ya sea cualquier partido que sea, no sé, cualquiera, definitivamente es delito. Es delito porque la veda no se puede romper y entonces habrán las multas y sanciones correspondientes. ¿Qué tal, Laura Bozo? Pues sí, no se queda callada y a pesar de que de repente, pues sí, le hace la barba que a Galilea Montijo y demás, pues ahí sí tuvo que ir en contra de lo que hicieron sus compañeros. Estos fueron... ¡Los y no maravillosos! 100% de acuerdo con todo lo que dijo Laura Bozo. Y tengo entendido que algunos de estos influencers o conductores de televisión ya fueron suspendidos en sus trabajos. De hecho, sí. Sin votos de sueldos. De hecho, sí. Hay algunos que siguen trabajando. Algunos, dije. Algunos, y aparte falta todavía la multa económica que se les va a hacer. Pero en la lista incluida de las redes sociales, yo no lo sé, no estoy tan seguro de eso, ¿eh? Pues ahí está la información, la mejor opinión es la de usted.